El servicio sacerdotal, el favor de todos los hombres, continuó en su personal misión de maestro, sacerdote y pastor. Dispongámonos a celebrar esta Eucaristía con gozo y alegría. Preside nuestra celebración, Monseñor Ricardo de Sánchez. Con gozo, con esperanza, cantamos en el mundo. ¡Gracias! 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 Los Poderos tengan misericordia de nosotros, perdonen nuestros pecados y de amenaza al Sientese ahí Número 3 Número 3 Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Te agradamos, te bendecimos Te adoramos Te lo invitamos, te damos gracias Con tu inmensa gloria Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra perseverar al servicio de tu voluntad para que su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria y Cristo por nuestro Señor Jesucristo Cristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén pueden tomar siempre que puedan amén en esta tarde Dios se nos da en su palabra contemplemos en estas lecturas el llamado de Dios a hombres para que se dedique a su servicio Escuchemos Lectura del libro de Jesucristo la palabra del Señor llegó a mí en estos términos antes de formarte en el vientre de Dios yo te conocí antes de que saliera del cielo yo te había consagrado te había constituido tu propiedad para las naciones yo respondí ah Señor mira que no sea verdad porque soy demasiado pobre el Señor me dijo no digas soy demasiado pobre porque irás donde yo te enví y dirás todo lo que yo te olvido no tenas de dar peligros porque yo estoy contigo para librarte oráculo del Señor el Señor entendió su mano tocó mi boca y me dijo yo pongo mis palabras en tu boca yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar para perder y devolver para identificar y plantar hermanos y hermanos esta es palabra de Dios gracias Y al Señor, mi amado y refugio, en ti yo, yo voto mi confianza. Tú que agritas al amado, el altísimo, a la sombra del todo poderoso. Y al Señor, mi amado y refugio, en ti yo, yo voto mi confianza. Del querida, del lazo, del cazador, que busca destruir. Y te jude con sus alas, y serás un plumaje, un renuncio. No temerás los miedos de la noche. Ni la flecha disparada de mi vida, ni la peste que avanza en las miedras, ni la plaga de azotado en el sol. Tú que agritas al amado, el altísimo, a la sombra del todo poderoso. Y al Señor, mi amado y refugio, en ti yo, yo voto mi confianza. Amado, poca, la desgracia aluminarte, y la plaga, acercarse a tu jurada. Pues amado, a sus alajes, la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrá de sostener, para que no crecer tuviera alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y tambores. Tú que agritas a la alfaro del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Y al Señor, mi amado y mi refugio, en ti Dios, yo pongo mi confianza. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo cuidaré, pues mi nombre conoció. Me llamará, yo le responderé, y estaré con él en la desgracia. Lo salvaré, y no enalteceré. Lo saciaré, me envías con rehusos. Y a él, que siempre pueda ver, mi salvación, mi salvación. Tú que agritas a la alfaro del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Y al Señor, mi amado y mi refugio, en ti Dios, yo pongo mi confianza. Tú que agritas a la alfaro del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Y al Señor, mi amado y mi refugio, en ti Dios, yo pongo mi confianza. Y al Señor, mi amado y mi refugio, en ti Dios, yo pongo mi confianza. ¡Gracias! 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 Gracias al Señor, de buscar paz, de buscar paz, de buscar paz, Señor. Gracias al Señor. Gracias a los hermanos del Señor. Apreciamos el diablo. He visto que la sabiduría nos quiere mucho. Es un buen signo de que aunque el superior ha dicho que son considerados dignos, también ustedes comparten esa verdad. Damos gracias a Dios por ellos. Gracias. La celebración de la ordenación presbiterán es una gracia muy especial del Señor que nos invita a entrar dentro de su misterio de salvación para comprender un poco mejor lo que este sacramento hiciera. Y para comprender un poco mejor el proyecto salvador de Jesucristo nuestro Señor. Los tres hermanos que hoy día la comunidad franciscana presenta hoy para recibir la ordenación sacerdotal son hombres maduros, profesionales, que han hecho un largo camino de discernimiento en la fe y en la vocación que el Señor les ha ganado. Son hombres igual que todos los demás. Son hombres igual que todos los demás. Son муж igual que todos los demás han sabiduría a Dios. Son hombres también con опредécol orders para tener сыенным como time de ser un jeito debido y han trabajado. Son hombres que todos los demás han crecido en las virtudes humanas y en las virtudes de la fe y de la esperanza y de la澀amos. Conversando con cada uno de ellos, me llamó la atención lo que ha significado en su vida cristiana y en el descubrimiento de su vocación fuente. La figura de un santo, sencillo, humilde, al cual el Señor desde la cruz reveló una tarea, la tarea de la conciencia.